De las 16.000 familias que inicialmente se caracterizaron para recibir ayudas por parte de la Alcaldía en esta emergencia originada por el coronavirus, las solicitudes se han extendido a más de 100.000 familias que están a la espera de apoyo en sus casas. Es un tema que afortunadamente hemos podido ya impactar en la Comuna 1, en la Comuna 3, en la 4, en la 5, en la 6, tenemos pendiente la 7, la 8, la 9 y parte de la 10 y la 2, que te digo que es una de las más grandes. Para mañana ya tenemos puntos focalizados dentro de estos que nos faltan, que identificamos como puntos neurálgicos de personas que necesitan atención. Así que inmediato y el objetivo es que el día de mañana, martes, podamos impactarlas a todas. Y terminando la semana, el 100% de las Comunas, para empezar a mirar la validación de cuáles serían aquellas personas con las que no pudimos llegar a tiempo y mirar para que la semana de arriba podamos nosotros tener, digamos, también la entrega de más mercados. Hemos tenido una proyección aproximada de entre 15 y 20 mil mercados, pero ahora eso está desbordado. Eso está desbordado ahora. Le meto que en la página yo te ayudo, vamos ya por más de 100.000 solicitudes. ¿Cómo está haciendo la Administración Municipal para llegar a todos los hogares y cumplirle a la gente y a su necesidad imperativa? Porque todos estamos inmersos en esto. A CENES de Noticias Quindillo dijo el alcalde lo siguiente. ¿Están pequeños, llegar a los 120 mil ayudas y alcanzan? ¿Cómo vas? Mira, ahí estamos haciendo todo lo posible. Afortunadamente también estamos con la ayuda de muchas de las donaciones. Hay una donación que tenemos pendiente, ya garantizada con el Grupo Bolívar de los últimos Estados, que eso nos da la posibilidad también de ampliarlo. Hay un recurso importante que apropió el mismo municipio para hacer esta contingencia y llevarle la mayor cantidad posible de mercados a los ciudadanos. Estamos trabajando en eso. La verdad es que esa base no existía. Acá tengo que agradecerle también a los presidentes de Junta, a los presidentes de Acción Comunal, a los presidentes de Acción Comunales, a Diles, a Líderes. Bueno, ahora hay una cantidad de personas que nos aportaron también listas, con las cuales nosotros también estamos trabajando. Además de toda la información que bajamos del DANE, del SISBEN1, del SISBEN2. Bueno, un trabajo grande que estamos haciendo para poder detallar exactamente a cuáles son las personas con las que nosotros debemos de llegar con esta ayuda alimentaria.